Bueno gente, aquí estamos un día más en Dragon Ball, Budokai de Inkaiji 4 y no contento con eso, gente, si veis que os está gustando los combates en extremo la dificultad nueva que han metido aquí, vais a flipar hoy, vamos a jugar hoy Goku Super Saiyan 4 contra Vegeta Super Saiyan 4 La verdad que, bueno, el modo extremo este, lo vuelvo a repetir, ¿vale? Me gustaría que lo metieran en el Inkaiji nuevo que van a sacar ahora aunque es una pasada, ¿no? Es todo el reto esquivando, esquivando y esquivando y me gustaría que lo metieran en el modo historia pero me refiero en el juego nuevo que van a sacar, ¿vale? No en el Inkaiji 4 ni el 3, ¿vale? En el modo historia estaría muy guapo Vale, vamos a hacer el combate, gente y mira los escenarios que hay, ¿no? En el Inkaiji, en el 4 El espacio también está Ártico Ahora se derribaba la divina y por la noche La casa de Kaito, qué bueno, ¿eh? Pero de noche Planeta de los Goku Planeta de Bill Tiene un montón, ¿no? Este está cambiado, lo de los Yermos Míralo, Yermos Noche Bueno, para que veáis un poquito, ¿no? Zona montañosa Aquí está por la tarde también Y bueno, vamos a ponerlo en el planeta sagrado ¿Vale? Aquí Planeta de los Caños, sí Bueno A disfrutar el combate, gente Vamos allá A mí no me engañas Tú también entrenaste todo este tiempo, Vegeta Ya estoy listo, Kakaroto ¿Quién ganará? La batalla comienza Venga, Vegetta, vamos Vais a ver, ¿eh? Esto es un pedazo de combate ¡Ven, ven aquí! Buah, esto es Visi de ganarlo, gente Siempre pasa lo mismo Hay que darle muy rápido al círculo Increíble Increíble Espectacular Espectacular Buen combate, ¿eh? Acabaré con ti Ya sabré en dónde te escondiste Mola mucho, la dificultad esta me encanta La verdad La verdad Es que es increíble, ¿eh? Tú de rato activándome, mira, mira No me gusta Como Vegetta No puedo hacer nada, no le puedo hacer ningún combo ni nada, es increíble, tío. Fíjate, si es que me esquiva todo el rato. Una pasada, ¿eh? No, eso es que es difícil ganarlo, gente. Madre mía, tú. Vaya el bombate, ¿eh? Y la máquina es que no falla nunca. Ya lo estáis viendo. Voy a acabar con él ya, porque mira la poca vida que me queda. Vamos a hacer el ataque definitivo. Vamos, Vegetta. No, tío, pero si le he dado a recargarme. No entiendo. Por tonto, por no tirar el ataque. Ahora. El puño de dragón, ¿eh? ¡Vaya combate que hemos hecho, eh, querido! No puedes ganarme, ¡resígnate! Bueno, gente, como siempre, espero que os haya gustado. Vaya combate, ¿eh? O sea, esto... La verdad que este modo extremo, como lo metan en el juego nuevo, vamos a flipar todos, ¿eh? Es una maravilla. Pues bueno, gente, como siempre, espero que os haya gustado. Muchas gracias, como siempre, por el apoyo. Y bueno, hasta la próxima, gente. Gracias, como siempre. A ver qué combate traigo en el siguiente, no lo sé. Lo voy a pensar. ¿Vale? Vosotros me lo podéis decir cuando queráis. Si queréis que meta alguno. Y bueno, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!